Y nos vamos ahora directamente a Río de Janeiro, conectamos con Isaac Risco para ampliar este tema. ¿Qué tal Isaac? Bueno, Lula da Silva tiene nueve denuncias y enfrenta cinco procesos judiciales, además de una condena de nueve años y medio de prisión. ¿Cuál es el futuro del expresidente ahora, si es señalado culpable? Además de estos cinco jueces, lo que está pendiente sobre todo es la revisión de su primera condena, ya está condenada a nueve años y medio, y en caso de que esa condena se confirme en alguna instancia, eso pueda ocurrir en los siguientes meses, podría ir a prisión o ser inhabilitado para presentarse a la presidencia. Isaac, Lula da Silva ya anunció que quiere presentarse por sexta vez a la presidencia en el 2018, pero ¿debilitan estas denuncias su imagen? ¿Cuánta popularidad tiene? Bueno, Lula sigue siendo muy popular en Brasil, sobre todo entre las casas pobres, quienes siguen teniendo mucho apoyo, las encuestas, la opinión que hacen ahora, le dan el 30% de apoyos, en todos los escenarios gana en primera vuelta electoral, pero es cierto también que la agencia de corrupción ha mermado bastante su imagen en varios sectores de la población, es decir, hay una división entre la población respecto a Lula. Bueno, pero los escándalos en Brasil no paran, ¿no? Hoy detuvieron al presidente del grupo de alimentación JBS, un caso vinculado con las acusaciones contra Temer. ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, sí, está esa novedad, la detención de Weisle y Batista, que se anuló su apoyo a la recuperación con la justicia y debe responder ahora por ciertas informaciones, pero sobre todo la novedad es que el Tribunal Supremo ha dado visto bueno para una posible nueva denuncia contra Temer, y se espera que el fiscal general, Rodrigo Ión, la haga en los próximos días, tiene hasta el domingo para hacer esa denuncia, el domingo acaba su mandato. Entonces, en Brasil se espera que no lo denuncie en breve, en estos días. Muchísimas gracias, Isaac Risco, desde Río de Janeiro.